La bandera es el emblema oficial de la patria y en todo acto los mexicanos debemos contributarle las demostraciones de respeto y rendirles los honores correspondientes, por lo que invitamos a todos los presentes a ponerse de pie. La bandera es el emblema oficial de la patria y en todo acto los mexicanos. La bandera es el emblema oficial de la patria y en todo acto los mexicanos.